Y el día de hoy, como tanto me lo han pedido, decidí que iba a diseñar con gerberas. Son unas flores que como son tan grandes, pues yo soy muy cautelosa cuando las uso en los arreglos florales. No los acomodo en cualquier arreglo. Por lo general hago arreglos de puras gerberas y es lo que el día de hoy vamos a estar haciendo. Esta pecera grande le voy a meter este cilindro. Y para decorar mi pecera, yo normalmente siempre hacía esto con naranjas. Me encanta como se ve la pecera completamente cubierta con rodajas de naranjas. Pero creo que debemos de ser cuidadosos con los recursos que tenemos. Hoy más que nunca hay que cuidar la comida, hay que cuidar todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Así es que mejor le voy a poner unos tulipanes sumergidos en agua. Para esto voy a, escogí unos tulipanes que ya desde hace dos horas dejé que se empezaran a deshidratar para que estén así de flexibles. Entonces, le voy a quitar esta parte del tallo que es la parte más dura. Y, miren, los voy a envolver en mi cera. Quiero que queden todo alrededor del florero. Es nada más decoración. Es nada más, como decía mi abuelita, una pieza de conversación. Eso que te hace. Y eso, ¿qué es? Las gerberas son de esas flores que es preferible no ponerle mucha agua al florero. Bueno, depende cómo las vayas a acomodar. Pero, en realidad, para mi opinión, no tienen algún cuidado especial más que los cuidados que siempre les estoy compartiendo. Cortar el tallo y poner en agua. Las gerberas, como vienen en caja normalmente, es recomendable que antes de usarlas, las saquemos de sus empaques, le cortemos el tallo y las dejemos que se hidraten en una cubeta. Eso va a permitir que las flores se pongan fuertes, que se enderece la cabeza y que no nos queden torcidas. Hay quienes acostumbran a usar unos popotes de plástico para enderezarlas. Yo también lo he hecho, pero no siempre es necesario, no siempre es necesario poner estos popotes. Entonces, miren, ay, este tulipán, es que eran tulipanes viejos, ya se me despetaló. Pero bueno, el tulipán sumergido en agua puede durar como tres a cinco días y sigue estando bien. Las naranjas sumergidas en agua también pueden durar como de cinco a siete días. Es importante que te quede súper compacto el florero con las naranjas. De hecho, yo tengo un tutorial en mi blog donde con fotografías en anagalena.com. Este, y ahí viene paso por paso cómo debes de rellenar tu pecera con naranjas. Bueno, ya que le puse, pues van a ser dos tulipanes. Mi base, yo ya le puse una escuadra de tape y le puse la escuadra de tape y ya tiene agua. Pero además voy a ponerle agua a mi florero. Uy, quiero que me quede exactamente en la división. Se ven bien bonitas las flores con el agua. Le da como un brillo, hace que se vea más cristalino el florero. De un sinfín de colores de gerberas y de un sinfín de tonos. Pero no siempre en todos lados tenemos acceso a esas variedades. Las gerberas no tienen hojas, miren. Es un tallo así limpio que tiene la pura flor. Como cualquier flor. Si son flores frescas, si son flores nuevas, van a durar. Si son flores viejas, no van a durar. En realidad, esa es la única clave que necesitamos para que las flores duren. O ese es el único secreto. Comprar flor fresca y comprar flor de calidad. ¿Cómo sabemos si la flor es de calidad? Teniendo proveedores de confianza. Si tú solamente compras flores para tu casa, entonces búscate una florería en quien confíes. Una florería que siempre tenga flor de calidad. Si eres un negocio, pues tienes que buscar con los proveedores de tu ciudad quién maneja el mejor producto. Las gerberas son de esas flores que pueden durar hasta 15 días perfectas. A mí me encantan usar campanas cuando trabajo con gerberas. Se me hace campana de Irlanda, se me hace de las mejores combinaciones que existen. Miren, la campana de Irlanda, yo soy súper afortunada porque se cultivan en Baja California. Entonces, casi todo el año tenemos. Si no tienes acceso a la campana de Irlanda, lo que sí me he dado cuenta que en casi todo el mundo venden es el Rufkus Israelí. También sirve para lograr lo que voy a hacer ahorita con campanas para dar el armazón a nuestro arreglo. Ya tengo mi escuadra. Después de que tengo mi escuadra, voy a comenzar midiendo mis gerberas. Voy para, perdón, midiendo mis campanas. A veces las campanas vienen como en este caso, que un tallo trae muchísimos tallos. Y como lo hemos hecho con todas las demás flores, principalmente con las spray roses, voy a separar a tener ramas más trabajables en este diseño. Esta me parece que sí la voy a dejar. Voy a medir. Siempre para medir, por eso le pedí a la cámara que se fuera para atrás. Yo necesito que las flores salgan donde empieza la base y al ras de la mesa voy a cortar. Eso es bien importante. No corto al aire. Mido y en base a donde estoy midiendo, corto. No les recomiendo usar tulipanes tan viejos. Pues yo usé unos tulipanes que ya tenían dos semanas. Es demasiado. Miren, ¿qué estoy haciendo? Estoy comenzando a darle volumen a mi base. ¿Pueden ver? Siempre les digo que es bien importante girar nuestro arreglo para mantener la dimensión, la proporción. Estoy quitando todos los bracitos, estoy midiendo. Las campanas van bien para todo. ¿A poco no? El color verde manzana. Ahorita van a ver, en contraste con las flores. Bueno, a mí es de mis follajes favoritos. Combina en todas las estaciones del año. No tanto en el otoño. Como que no le va tanto a los colores ocres porque tiene demasiada vida. Pero hasta Navidad hay unos arbolitos que se hacen con pura campana hermosos. Entonces, sí, verano, primavera e invierno con campanas. Bueno, ahora que ya tengo dividido en tres partes mi pecera, voy a seguir rellenando con mis tallos. Estos tres tallos los puse en el espacio central. Ahora voy a ir rellenando hacia las orillas. No necesitan los tallos llegar hasta el fondo. Principalmente cuando estamos trabajando en una base cilíndrica. Si todos los tallos llegan hasta el centro, es difícil que logremos un círculo. Entonces, vamos a ir encajando en diagonal porque además eso nos va a permitir que hagamos un buen soporte para que se detengan las gerberas. Yo a las campanas siempre les quito la puntita. Eso es algo muy mío porque la campana es de esas flores que siguen creciendo. Y entonces las hojitas de la punta empiezan a crecer un chorro y al ratito parece que tu arreglo floral tiene apios. Ya ven el apio que tiene mucho follaje así y a mí me perturba. Entonces yo lo quito, pero hay a quienes sí les gusta, no les molesta y está bien. No hay una manera correcta o incorrecta. Es cuestión de gustos. Voy a rellenar toda mi base. Si se fijan, estoy metiendo los tallos de campana todo alrededor, rellenando mis espacios. Estoy midiendo para lograr este armazón. No está hasta arriba. Se tira un poco de agua. Se tira un poco de agua, pero es agua. No le hace daño a nadie en el agua. No le hace daño a sus carros. No le hace daño a nadie. Es agua. Y es mejor. Además, en espuma floral, esto no lo puedes lograr. Esto no. Hay cosas que tienes que hacer a fuerzas con espuma floral hasta el momento. Pero este tipo de arreglos con espuma es difícil lograrlos. Las flores también las mido cuando las voy a colocar. Y no quiero, no quiero, miren, si se fijan, aquí tengo una campana. No quiero que me queden más altas que las campanas. Quiero que me queden entre las campanas. Acuérdense que yo soy mucho de que integremos las flores y los follajes. Voy a comenzar colocando tres gerberas amarillas en el centro, apuntando a tres puntos distintos. Voy a meter tres gerberas amarillas. Y como el amarillo es mi color favorito, es de la que voy a meterme. Después, que tengo tres en la parte alta, voy a colocar tres entre las altas, pero acostaditas. Voy colocando de tres en tres los colores. Como les dije hace rato, el amarillo es el único que metí seis de entrada porque es mi color favorito. Pero todas las demás, voy a ir, voy a hacer una pecera de gerberas coloridas, alegre. Hoy que necesitamos mucha alegría en nuestro mundo. Otra cosa que me encanta de trabajar directo al agua es que me permite ir moviendo las flores, cosa que cuando trabajo con espuma no puedo ir moldeando, no puedo mover de lugar la flor. La tengo que dejar justo donde la puse, aunque ya no me guste como se vea. O sea, necesitamos de vez en cuando retirarnos del arreglo, hacernos para atrás y ver en dónde. En dónde necesito meterle las flores, ver cómo me está quedando. Y si se fijan, le estoy dando movimiento a las flores. Le estoy colocando unas más adentro, unas más afuera. Las rojas no las voy a usar. A mí el rojo es un color que se me conflictúa mucho porque siento que solamente es para diseños románticos. El blanco también. Le voy a poner más naranja. Sí, yo también. Como que está ahorita súper alegre. Y si le meto blanco, el blanco es difícil. El blanco es un color para mí difícil. Por lo general, el blanco lo uso yo en diseños monocromáticos. O sea, puras variedades del mismo color. Y blanco, porque todos los colores terminan en blanco. Sí, voy a usar solidago. Me encanta. Se me hace tan alegre. Al final, cuando vamos metiendo las flores, algunas se van a ir moviendo. Es normal. Y se vale, al final, sacar las que se metieron de más, moverlas. Porque necesitamos que haya soltura. Si se apetraron mucho, las podemos sacar. De este lado me gusta. Una gran ventaja de trabajar sin oasis. Mi combinación perfecta para hacer un ramo de gerberas es esta. Este es mi ramo favorito de gerberas. Este es el ramo que más vendo en mi florería. Este es el ramo de gerberas que más hago en mis cursos. A niñas, a adultos. La verdad, para mí este es un ramo hermoso de gerberas. En una pecera. No necesariamente con tulipanes, pero hoy se me antojó. Así. Son gustos personales y creo que se vale y es lo padre. Vuelvo. A mí me gusta hacer un ramo de flores con la menor cantidad de accesorios extras posibles. Son las flores en una buena base, en una base que las haga lucir y no que opaque. Es un complemento. Y, pues, el moño no siempre es necesario. Por ejemplo, si se lo hubiera hecho a mi hija con un día de su cumpleaños que le hice un arreglo, a ella sí le puse un moño porque tiene 12 años y pienso como que ella con un moño lo iba a sentir como un regalo. Pero, pues, para un adulto siento que sí sabe que las flores ya son el regalo. No sé, depende para quien sean. ¿Cuántas gerberas usaste en total? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Voy a hacer uno en la base. Ok, estoy limpiando estos pomponcitos verdes que nunca me acuerdo cómo se llaman en español. En inglés les llaman green buttons, o sea, botón verde. Son de la familia de los crisantemos. Y me encantan, me encantan porque son compactitos, porque le dan una textura. Y se ven súper lindos. Estas en sí se llaman, en Estados Unidos les llaman tea leaves. Este, aquí les llaman dracenias. Pues, son hojas largas de un material que no es muy pocoso y por eso las podemos mergir en agua. Yo las usaba mucho cuando trabajaba con espuma floral para cubrir la espuma floral. Porque además, pero pues también me gusta porque decoran la base. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a poner todo pegadito de pura galletita. Voy a tupir la base con pura galletita. Voy a medir para que me queden exactamente del tamaño. Miren, estoy nada más, voy a llenar de pomponcitos. Estoy midiendo, cortando. No le puse cinta adhesiva porque la base es muy angosta, entonces no lo necesita. Solitos están deteniendo las flores. Y la mesa limpia, la mesa limpia en todo momento. Ustedes no ven, pero tengo una cubeta aquí al lado mío y ahí estoy tirando. La mesa limpia porque si no se maltratan las flores. Y además no vemos con claridad lo que estamos haciendo. La mesa limpia en todo momento, no me canso de repetirlo. Y hasta así con puras galletitas está divino esto. Y nada más le voy a dar un toquecito de color fiucha. Perdón, esta parte es súper difícil. Que no se me salgan, no sé. Ya, la libré. No quiero a nadie que se me estrese porque el cebollín se sale de las hojas. Hermoso, hermoso, hermoso. Pero miren lo que voy a hacer con él, experiencia. Sí. Esto lo voy a atorar. Nomás que lo tenía que hacer de frente. Lo voy a torcer un poco. No importa que unos pelitos salgan, queden paraditos. Está padre. Bueno, a mí me gusta. Porque luego hay quienes son muy perfeccionistas que se empiezan a estresar porque se le movieron los pelitos. Y así solamente le das un toque de movimiento y atoras tus cebollines y se ve súper padre. Se ve moderno, se ve juguetón, poco material, alegre, colorido. La combinación de fiucha con verde manzana también es de mis favoritas. Al principio cuando empiezan a doblar el cebollín, nada más les voy a platicar eso, como que se les hace tieso, como que les da miedo y en vez de dejarlo así redondito, como que lo apachurran así. Y no, queremos redondito, queremos soltura. ¿Sí? Entonces es práctica. Muchas gracias. Agradecen por todo. Gracias por ser parte de la magia y por estar aquí.